Bueno, hoy estamos aquí con María y con Ana María. ¿Qué tal, chicas? Pues muy bien, la verdad. ¿Os está gustando la experiencia? Sí, mucho. ¿Qué tal con vuestras familias anfitrionas? Genial, la verdad es que me han acogido muy bien y me ha acomodado muy bien en la familia. Y me he sentido muy acogida. Igual, es que nos tratan como si fuéramos parte de la familia en tan poco tiempo. ¿Qué tal lleváis lo de las comidas distintas? Eh, yo creo que eso es lo peor. Exacto, y es un poco raro porque a la hora de comer es muy pronto y comen cosas diferentes. Comen sándwiches o muy poca cosa a la hora de comer y luego en la cena es como el plato principal. Sí, eso es diferente. Bueno, pero se compensa con lo bien que os lo habéis pasado. Hombre. Y tanto. Claro. Sí, sí, sí. ¿Cuál es la actividad que más os ha gustado, chicas? A mí, la de cocina. Porque empezamos el día y hicimos las actividades del día y luego fuimos a comprar. Y luego empezamos a prepararlo todo a cocinar, pero liamos una, pero al final salió genial y nos divirtimos mucho. Pues a mí me ha gustado mucho el Science Museum o Science Gallery porque no había visto nunca algo parecido y me gustó bastante. Y luego también el castillo de Dalky porque los personajes eran muy divertidos y aprendimos ahí en inglés. ¿Y tenéis ganas de iros? No. La verdad es que no. A ver, no y sí porque echar de menos a la familia y las comidas y todo, pero no porque aquí te lo pasas muy bien. ¿Y habéis conocido a gente nueva? Muchísima. Muchísima gente nueva. Y muy simpática. Sí. La verdad es que sí. ¿Os lleváis amigos a casa? Muchos. Muchos. Bueno, entonces es para repetir. Sí. Claro. Lo recomendamos. Sí. Sí.